Bueno, la jornada de mañana y el jueves que es paro por 48 horas, nosotros estamos organizándolo en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires con cortes de rutas y de calles en las ciudades principales de la provincia de Buenos Aires en reclamo de esta política al gobernador Scioli de querer desdoblar en 4 veces el aguinaldo y esto está enmarcado dentro del plan de acción que es nuestra organización. Desde ATE venimos planteando para que no solamente el gobierno atiende esta necesidad sino que todos los puntos que nosotros venimos reclamando que hasta ahora no nos ha escuchado el gobernador. ¿Cómo se evalúan las palabras del gobernador de este fin de semana? No, vacías. No cambió en nada. Es más, inclusive hubo contradicciones porque cuando los periodistas le preguntaban sobre estas medidas de fuerza el gobernador planteó que él respeta el derecho a huelga y se ha olvidado que firmó una resolución interministerial, él y todos sus ministros donde nos matan con los descuentos a los compañeros que hacemos paro. Entonces, no sé, la provincia de Buenos Aires no respeta el derecho a huelga y sí se vio que no tenía certeza ni de cuándo se iba a pagar y cuántas cuotas se iban a pagar el aguinaldo. Así que la verdad que nosotros creemos que fue lamentable y que lo único que hizo en esa conferencia de prensa fue plantar la crisis que ellos quieren plantar en la provincia de Buenos Aires y no tuvo ninguna certeza con el pago ni con políticas hacia los trabajadores estatales ocupados y no ocupados. ¿Van a participar otras organizaciones en estas jornadas? Sí, esto está enmarcado también desde la CTA van a participar los compañeros judiciales, los compañeros profesionales desde la CICOP, organizaciones sociales, barriales, docentes por eso nuestras consignas son, aparte de que paguen tiempo y forma el aguinaldo y el sueldo es por más programas sociales, más presupuesto para programas sociales y obviamente estamos en contra, todos los trabajadores estatales de este proyecto de ley que quiere meterse en la legislatura por la ley de emergencia económica, nosotros estamos decididos a que esto no pase que no se trate ni que se apruebe y estamos decididos a hacer lo que tengamos que hacer para que la crisis no la paguemos los trabajadores. Gracias por ver el video.